Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 132. Libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias y qué puede salvar al mundo excepto tu ser? Las creencias son ciertamente poderosas. Tus pensamientos tienen poder y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. Los locos creen que el mundo que ven es real. Por lo tanto, no lo ponen en duda. No se les puede persuadir cuestionando los efectos de sus pensamientos. Solo cuando se pone en tela de juicio, su fuente es cuando por fin alborea en ellos la esperanza de la libertad. No obstante, la salvación se puede lograr fácilmente, pues todo el mundo es libre de cambiar de mentalidad. Y al hacerlo, todos sus pensamientos cambian también. Ahora, la fuente de los pensamientos ha cambiado, pues cambiar de mentalidad significa que has efectuado un cambio en la fuente de todas las ideas que tienes ahora, que alguna vez hayas tenido o que algún día puedas tener. Liberas al pasado de todo lo que pensabas antes. Liberas al futuro de todos tus antiguos pensamientos, de ir en busca de lo que realmente no deseas encontrar. El único tiempo que queda ahora es el presente. Y allí, en el presente, es donde el mundo queda liberado. Pues al dejar que el pasado quede cancelado y al liberar el futuro de tus viejos temores, encuentras la forma de escapar y se la ofreces al mundo. Has esclavizado al mundo con todos tus temores, dudas y aflicciones, con todo tu dolor y todas tus lágrimas. Y todas tus penas lo oprimen y lo mantienen prisionero de tus creencias. La muerte lo azota por doquier porque albergas en tu mente amargos pensamientos de muerte. El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado. Y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos, de modo que puedas verlos y creer que son reales. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo, sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho, un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confierecen significado. Pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. No existe ningún mundo aparte de lo que deseas. Y en esto radica, en última instancia, tu liberación. Cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver y el mundo cambiará a su vez. Las ideas no abandonan su fuente. Esta idea central se menciona con frecuencia en el texto y debes tenerla presente si quieres entender la lección de hoy. No es el orgullo el que te dice que fuiste tú quien construyó el mundo que ves y que ese mundo cambia según tú cambias tu mentalidad. Pero si es el orgullo el que sostiene que has venido a un mundo que está completamente separado de ti, que es insensible a lo que piensas y totalmente diferente de lo que puedas pensar que es, el mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso te propone enseñar. No todos están listos para aceptar esto. Y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos o tal vez retocera un poco para luego regresar de nuevo. Más la curación es el regalo que se les hace a aquellos que están listos para aprender que el mundo no existe y que pueden aceptar esta lección ahora. El hecho de que estén listos hará que la lección les llegue en una forma que ellos puedan entender y reconocer. Algunos la entienden de súbito al borde de la muerte y se levantan para enseñarla. Otros la encuentran en una experiencia que no es de este mundo, lo cual les demuestra que el mundo no existe porque lo que contemplan tiene que ser la verdad a pesar de que contradicen claramente al mundo. Y algunos la encontrarán en este curso y en los ejercicios que hoy llevaremos a cabo. La idea de hoy es verdad porque el mundo no existe. Y si en verdad es un producto de tu imaginación, puedes entonces liberarlo de todo lo que has pensado que era cambiando, simplemente todos aquellos pensamientos que le daban su apariencia. Los enfermos se curan a medida que abandonas todo pensamiento de enfermedad y los muertos resucitan cuando permites que los pensamientos de vida reemplacen a todos los pensamientos de muerte que alguna vez hayas albergado. Ahora tenemos que subrayar nuevamente una lección que ya se ha mencionado antes, pues contiene los sólidos cimientos de la idea de hoy. No hay lugar en el que puedas sufrir ni tiempo que pueda alterar tu eterna condición. ¿Cómo iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo si tú sigues siendo tal como Dios te creó? ¿Qué es la lección de hoy sino otra manera de decir que conocer tu ser es la salvación del mundo? Liberar al mundo de toda clase de dolor no es otra cosa que cambiar de mentalidad con respecto a ti mismo. El mundo no existe aparte de tus ideas porque las ideas no abandonan su fuente y tú mantienes el mundo intacto en tu mente mediante tus pensamientos. Más, si eres tal como Dios te creó, no puedes pensar de manera diferente de cómo piensa. Él, ni fabricar lo que no comparte su intemporalidad y amor. ¿Son acaso estos inherentes al mundo que ves? ¿Cree acaso este mundo tal como le hace él? A menos que lo haga, no puede ser real ni tiene existencia alguna. Si tú eres real, el mundo que ves es falso, pues la creación de Dios es diferente del mundo desde cualquier punto de vista. Y así como fuiste creado, mediante su pensamiento, así también son tus pensamientos los que dieron lugar al mundo y los que tienen que liberarlo para que puedas conocer los pensamientos que compartes con Dios. Libera al mundo, tus verdaderas creaciones están esperando a que lo liberes para concederte la paternidad y no una paternidad de ilusiones, sino una de verdad como la de Dios. Dios comparte su paternidad contigo, que eres su hijo. Pues no hace distinción entre lo que él es y lo que sigue siendo él mismo. Lo que crea no está separado de él y no hay ningún lugar en el que el padre acabe y el hijo comience como algo separado. El mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios, concebido para separar al padre del hijo y segregar una parte de Dios mismo, destruyendo de esta manera su completitud. ¿Podría acaso ser real un mundo que emana de esta idea? ¿Dónde se le podría encontrar? Niega las ilusiones, pero acepta la verdad. Niega que seas una sombra brevemente superpuesta sobre un mundo moribundo. Libera tu mente y contemplarás un mundo liberado. Nuestro propósito hoy es liberar al mundo de todos los pensamientos vanos que hayamos tenido acerca de él y acerca de todos los seres vivos que vemos en él. No puede estar allí ni nosotros tampoco, pues nos encontramos junto con todos ellos en la morada que nuestro padre creó para nosotros. Y nosotros, que seguimos siendo tal como él nos creó, queremos liberar hoy al mundo de cada una de nuestras ilusiones para así poder ser libres. Comienza cada una de las dos sesiones de 15 minutos de práctica de hoy con lo siguiente. Yo, que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. Pues yo soy real porque el mundo no lo es y quiero conocer mi propia realidad. Luego, simplemente descansa, alerta pero sin tensión y permite que en la quietud se efectúe un cambio en tu mente, de manera que el mundo quede libre y tú junto con él. No es necesario que te des cuenta de que cuando envías estos pensamientos para bendecir al mundo, la curación les llega a muchos de tus hermanos en remotos lugares del mundo. Así como a aquellos que ves a tu alrededor. Y sentirás que te has liberado, aunque tal vez aún no comprendas del todo que nunca habrías podido ser liberado solo. Haz que la liberación que a lo largo del día envías a todo el mundo mediante tus ideas sea cada vez mayor y siempre que sientas la tentación de negar el poder de este simple cambio de mentalidad. Y dije, libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. Y en su lugar, elijo mi propia realidad. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.